Las mañanas son tan hermosas, sentado junto a una ventana, miro hacia afuera mientras el cielo comienza a brillar. Gracias a la vida que me ha dado todo, hay tantas cosas por hacer. Me sonrío, pero qué triste me siento porque ahora estoy despierto un día más. ¿Para qué me levanto? Por mi familia, y quiero decir, por mí mismo. ¿Cómo les explico esto? Lo que siento, aquí por dentro de mí. Si tuviera una pierna quebrada, la gente se sentiría triste y con gusto me ayudarían. Pero lo que siento, lo que se rompe, está dentro de mí. Cuando me preguntan, siempre les digo que tuve una infancia feliz. Mi mamá fue una gran mujer, siempre dándonos su amor. Y mi papá, bueno, yo me parezco a él, porque él era un poco más complicado. Sufría de algo, siempre luchando, pero al fin encontraba su compañía en la botella. Cuando tomaba, era divertido, pero cuando no, todos pagábamos un precio muy alto. Aquí lo traigo por dentro, el recuerdo de ese día. Mi papá estaba feliz, recuerdo la música, el baile, las carcajadas, y luego, con el pasar de las horas, se puso más y más triste. Se quitó el cinturón, y bueno, todavía, pues, puedes verlo en mi pecho. Ya no me duele el golpe. Pero esta otra cosa que todavía traigo por dentro, todavía me rompe. Mientras esté aquí, seguiré luchando. Seguiré recordando las tantas razones porque abro mis ojos todos los días. Despierto para ver esas mañanas hermosas, para escuchar los pajaritos, oler, tocar, mirar los detallitos de la vida. A veces, esas cositas rompen, pero también traen nuevas oportunidades. Y el canto de todos es mi propio canto. Doy gracias por todo lo que tengo. Doy gracias a mi vida. Doy gracias a mi vida. Gracias a mi vida. Doy gracias a mi vida. Gracias.